¿Qué es la obligación de las obligaciones que surgen con posterioridad a su inscripción en registros públicos? El cuarto y último punto a considerar al momento de constituir una empresa serían las obligaciones que surgen con posterioridad a su inscripción en registros públicos. La principal es obtener el RUC ante su NAT para que la empresa pueda cumplir con las obligaciones tributarias, tales como las declaraciones mensuales y otras similares. Desde un punto de vista interno, la sociedad deberá abrir la planilla para sus trabajadores, así como legalizar los libros contables y societarios. Finalmente, ya dependiendo del giro del negocio, tendrá que obtener las licencias correspondientes ante las municipalidades y entidades gubernamentales.